A ver, antes de que Yousef se vuelva loco otra vez, esto... ¿Otra vez? Otra vez. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo las ofertas. ¿Puedes buscar un juego que estoy viendo por él? ¿Que este qué? Estoy viendo por un juego, quiero ver si está ahí. ¿Cuál? Te lo voy a escribir en el chat. Este... GTA San Andreas 3, 3 soles. ¿3 soles? 13. No creo que se... eso no es de... A la mierda, está 88, 99. Acaba de salir, pues. Tendría... descuento. ¿Son soles, no? ¿O dolares? No, son ligotes de oro. Oye, yo lo pude... El micrófono de verdad. Este es nuestro meme ahora. Tengo hambre, claro. Este es el nuevo meme del tropodito. ¿Dónde los strike 2? Está 26 doles. Después de... ya soy artista. Viene... Minecraft en la vida real. Men. Men, me tengo que comprar este juego. Eurotrack Simulator. Estaba 3 soles. O sea, mira, mira. Te cuento, te cuento. Te cuento. Te cuento que un pato tenía ese juego. Tenía un pato... Tenía un pato que tenía ese juego. Y un día... O sea... Habíamos jugado Need for Speed. Y de la nada... Pusieron ese juego. Era como que... En ese juego, por cada vez que te chocan, te cobran. O sea, por cada vez que te chocas, te cobran. Y... El pato se fue por... Por algo de tomar. Y el men creyó que... O sea, no creyó. Sino que dijo... A ver, esto a lo mejor es como Need for Speed, ¿no? Y empezó a chocar todos los carros que veía. Ay, no. Es tan bueno. Viene otro huevo. Ese... No, 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 me cobran. Ese juego... Solo 3... Ese juego se ve bien... Se ve bien relajante. Ese juego se ve bien, se ve bien relajante. ¿Era otra simuladita? Sí, yo sigo el GPS y me... 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 Me quedo en mi ruta. Me quedo en mi carril. Eh... Guío bien. No, no, no. No es como otro video que yo vi. Es que simplemente se cambió de carril y se estrelló. Porque es que se estrelló completo. Contra un carro y murió. Eh... En la otra fue una vida real. En la otra fue una vida real. Y en la otra fue una vida real. Y... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hiciste lo correcto No, no murió No, al final no le pusieron el link del hangout a Misael No está muerto si aún vive en tu corazón Es que se fue a cenar Se fue a cenar hace dos horas Seguramente está queriendo algo No, Misael murió de camino a su, como se dice Está comiendo pasteles Ah, le camino a su planeta Misael murió de camino a su planeta Está comiendo pasteles Ah, yo solo quiero ese juego y sería feliz Por un año Yo solo quiero pegar en la radio Ah, tienes tánicas brillantes Para ser feliz Para comprar tánicas grandes Para quédese a tu corazón No, Resident Evil ¿Cuál? Es que todos están en descuento ahorita A ver Biohazard, el 7 está 77 soles No mames, hasta tú estás en descuento El Resident Evil Revelations 2 está 2.55 2 soles 2.55 O sea, en vez de comprar tánicas grandes Te pongo Resident Evil 2 Resident Evil Revelations 2, perdón Ah, ya lo jugué Ah, Resident Evil 6 está 27 soles Resident Evil 5 está 16 Resident Evil 4 está 16 Está más caro Resident Evil 4 que Resident Evil 5 Claro, porque es que Resident Evil 3 Resident Evil 4, ¿no? Sí, todos saben por qué Resident Evil 1 está 26 Más caro que Resident Evil 4 Bueno, ese es bueno, ese es chévere Se lo he jugado Resident Evil 0 también está 26 Y... ¿Pero por qué es 0? O sea, nada que para nada Que está más dislocado Pinche Capcom A ver, Hitman Hitman GO Es como Pokémon GO Pero tienes que atrapar A los vecinos Atrapar a los vecinos Eso suena tan... Hitman GO ¿Qué? Eso suena como un bootleg ¿Cómo es eso? Ah, es como un juego chafa Que te encuentras en esas ferias Que te dice Pokémon Es como... Es como... Es como una copia china Ah, chucha Sí Imagínate que es en un bootleg De mi mamá Eso sería... Uff Ok Imagínate un bootleg De un juego de NES De los Simpsons Pero tiene... Pero reemplazan la cara De... 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 De Flintstone De Freddy Flintstone Con la cara... Con la cabeza de Mario Y en vez de llamarse Flintstone Se llama Grandad Ah, sí, 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 lo vi Este... También... ¿Qué es lo que me haces? De un bootleg De... Del Rey León Dejó al Rey León Pero cada vez cuando te morías En la pantalla de Game Over Estarían los personajes principales Susiéndose Sí Pero hay un juego De Phillips the Cat Que si tú... Ah, sí Tienes un Game Over Phillips se arranca la piel Sí, sí, sí Se arranca la piel de cara Sí, sí Lo vi Esto... Ay, ay, chuche Qué imbécil Estás dibujando en el fondo Chicos Chicos Me está Un tiempito Voy a ir a comer ¿A esta hora, Rory? Digo, la vida real No vuelvas No hay Minecraft Es en Minecraft Sí lo entendemos Es que a él Me está chintando Lucas Menos la... Está mal Qué sal Siguen en Minecraft No, no, no No, estamos haciendo el chiste Yo ya me voy Un ratito Chau Ok Undertale, está 13 soles Espérame, ya lo jugué Sí, ya lo jugué ¿Para qué me lo va a comprar? Ah... A ver... Solo lo digo Por si a él le interesa Ven, tranquilo No soy tan... No soy tan... ¿Ah? No soy tan... Dishonored Estaba hecho lugar Medallel Solid V Ground Zero Está 10 soles Metal Gear Tomb Raider Está... 9, 74 This War of Mine 5, Jorge Y cuánto está el Slap Shop Broforce Está 10 soles Y el Slap Shop Cuánto está? 19, 95 Este... Hotline Miami 6 soles Uff, ¿Nil 2? Y el Hotline Miami 2 Espera, es que estoy ahorita en la categoría de juegos Por menos de 15 soles Ah... Este... Saints Row 3 7 soles El GTA Fake Super Meat Boy 3,99 Schoolgirls 8,38 ¡SKOOLGIRLS! ¡SKOOLGIRLS! ¡YES! No, pero... 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 Es Skoolgirls es el... Es el que te viene con... Unos cuantos personajes La cosa es la zona de expansiones A ver... Expansiones están como 24 30 y algo soles A ver... Cosas... O sea, está a 22 soles Ah, verdad, me vencíte con que mi Schoolgirls hay referencias a Jojo, ¿no? Bueno, a Jojo y a varias otras tanquicias Yo, eh... Pero escucha, está a 22 soles con todas las expansiones Chucha, tengo que comprarlo No Bueno, o sea, ¿por qué no tengo el team? ¿Y por qué no tengo una buena empresa? ¿Qué pasa, Cosas? O sea, Schoolgirls es lo más cercano que tú tienes a anime del oeste Antichamber, 10 soles O sea... Antichamber? No, pero yo lo tenemos Lo estoy diciendo más tranquilo Ya, 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 perdón O sea, todo lo que... Todo lo que veo que podría interesar es el precio O sea, no para comprar algo, sino para saber el precio Lo estoy diciendo Ah, ya, habla así, pues Ah... Ah... Sí, hay películas de alto volumen a esta hora No, 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 creo Pac-Man Está... 7 soles Pac-Man Eh, el Championship Pac-Man? Edición Championship, ¿verdad? Ah, ya, ya, ya Sí me acuerdo ese juego Yo quería jugarlo Se ve bien, se ve bien El Superhexagon está Tiene que comprar una Superhexagon No, a ver Pero ya tengo 74 Así que por favor Te comprarías el primero No, va Ya está Beis Perdón Ese fue el campeonato Te encuentro fake Ajá Hmm Ya Ya tengo, ya tengo para el boceto Ahora esperaré cuando se vea bien 24, me gusta el jugador Así que... O, ¿cuál es la otra opción? ¿Chains Row puede ser? Nope, me guardo la línea O San Andreas, 3 usuarios Tú juegas desde James Row, ¿no? ¿Qué tal es? Casi todo como GTA, solo que es caja de gris Y más fumado San Andreas, 4 está 10 soles O sea, tiene chistes así De la vida, ¿sabes? Es como una parodia de GTA Más chistosa que GTA Mil veces más fumado, porque pasan cosas extrañas Muy extrañas La Witcher 2, 8 soles ¿Has jugado la Witcher 2? No, no la he jugado No, no la he jugado Hotline Miami 2, 10 soles Ah, uff, me dio la pócima Pésala San Andreas, 4, 10 soles Fargrade 3, 14 Puede ser la Witcher 2 con ya su madre Este men Espérate, espérate Lo correré tampoco Ah, cierto, espérate ¿No te van a comprar una PC? No Bully 14 soles Uff, Bully Uff Es bueno, es bueno Sonic CD, 7 soles Uff, uff También recomiendo Sonic CD F** P circuits Fez Aun 3 L cuts Hubo L cuts Qué hisp F** Fez... Fs... Sonic CD por soundtrack NAMA Ah, Sonic CD rompe el CURIO en el soundtrack pero es disappear japonés más o menos Seguimos en el stream? A mi antes solamente me gustó más la versión japonesa, pero recuerdo, aprecio tanto. Yo, o sea... La verdad que yo estoy de acuerdo cuando dicen que Sonic CD es uno de Sonic con el mejor soundtrack. Pero siempre me dicen que fue la versión japonesa. O sea, uno juego completamente Sonic CD de juego a unos cuantos niveles, ¿no? Metal Look X estaba donde suele. ¿Cuántos Metal Look hay? No sé. Goat Simulator, 7 doles. A ver, Goat Simulator. No sé, es un juego mami. En fin, Goat Simulator es tipo... No, mejor. Arriba, arriba. Pero encima era un mal chiste. Sonic Adventure 2, 3 doles. Uff. ¿3 doles? ¿3? Ah, 3. Dije, 3 doles. No, no. 3 doles te voy a estar, ¿no? 3 doles te voy a estar. Jejejejejeje. Octodad, ya me decidí. Ok, no, 10 doles. No, 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 no. No es. Para, por. cuándo se juega su rato online de sonic adventure de x 11 dólares ff no despirmo un torrent, gratis, ok, no un torrent men, solo en simulator, 5 soles es verdad, nunca la llegué a jugar es a skyr risa, es juegas o a skyr risa, es chévere sigamos viendo mis ojos, todavía no hay que ante el estudio es igual no sé si para favor tendré peces hay una mínima chisa manejo llamado chisa chisa con el 3 hatofu's boyfriend, 7 soles el 10 de 10 wow ahora hay 6 soles no sé qué comprarme if my heart had wings no sé qué es, pero hay waifus no, no uses, no con eso me convencieron, me convencieron uff gráficos con waifus estoy comprendiendo pantalla que tienen pelo rosa y si hay un mínimo una que tiene pelo rosa y tiene un diseño genérico no no veo a ninguna tipo con pelo rosa en la foto, ¿sabes? así que la hago pero aunque no, sí tienen diseño genérico todas ah, entonces acá vale, vale, vale nada, nada va a superar en la novela gráfica al poderoso Katawa Shoujo Shoujo oh, sí Five Nights as Freddy's 3 soles Five Nights as Freddy's no, es muy caro la próxima vez que te vas a comprar una gaseosa me acuerdo de ir ah, ¿por qué? Five Nights as Freddy's este juego que al principio era chido pero luego se pone la mierda y no es normal no es mal juego, pero no es normal no, no es mal juego al día hace al principio ahí se fue ah, pero yo estoy aproximando casi todos los precios que les dio Ah, mira tú Yo me la jalo cuatro veces al día Sí, sí, jalo cuatro Ese es este... Un tío, ese meme, man Diff Tres soles Ah, ¿llegas a jugar el Diff? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? E-H-I-E-F No, pero los juegos de ese tiempo son 3 y 4 Pero bien prestado, ¿no? Pero tú preguntabas Sí, sí, más más me lo he prestado, hombre No espero no me juego ni un juego que me ha dado humor Ah, ¿todavía tienes el play? No Pero me lo van a dar otra vez Men, shank 2, 5.50 Go, 10 de 10 Yo lo pasé de menos ¿Hasta acuerdas de otro juego ese que nos dieron? ¿Y el que era como jerez? ¿El que era parte de shank? ¿De la misma compañía? No, ah O sea, el que era ché, pero a la mierda me aburrí un pinche ese No era más joder, pero me aburrí un huevo No sé cómo y no sé cómo hacía, pero me aburría bastante No sé, no sé Como ajedrez, sona muy cool gente, pero qué gruesa joder Otaqus Fantasy, 3 soles, la hago No, no, no Que da de risa, me veo estas imágenes que son como que el preview Digo, ¿qué mierda es esto, me entiendes? Son cosas para otakus, men las cosas para tacos no necesariamente tienen que ser buenas siempre eran waifu ese es un juego para jugar una mano ven los tacos son como furros pero hay frente a que son humanos se llama waifu, Sakura Fantasy yo sep juega en jesus christ rpg q el juego es chévere ah? yu yu es decir, el que le escondía a veces caminase el color del fondo y salían waifu que era como mi mamaso, pero más chévere oye, mi mamaso era chévere, solo que no lo hicimos tan bien como queríamos hacer hellgirls, no se que es, pero waifu es como bj wall, no se como se pronuncia, bj wall si ves, si ves diseños genéricos, no llega a mi parte favorita vas a pintar para pintar? voy a hacer laina voy a hacer el... mayor esto por favor si, laina chupa, mira esto sufre igual sufre igual sufre igual pero tu sabes es más alto el toyo si si, si si, si tienes el boceto terminado ya chupa, mira y pantalla estoy bien, estoy bien apoliticia murder scraving no man por un demonio pinches furros Shrek, ¿estas bien? sí, está. 12 escenas vamos a ver el trailer verdad Jussu, me acuerdo, estamos en directo si, se lo iba a decir, pero nada se va a hacer a medio estúpido pero, que tiene malo? se a... No, es que me da gracia. ¿Qué tiene de malo? ¿Me gustan los juegos? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene de malo? Me gustan los yoyos. Pero la cosa es que básicamente estamos haciendo este stream de nosotros, de yo dibujando y ustedes haciendo Windows Shopping con Steam. ¡Uf! Mira, ¿estás lleno chumelos de vida? ¡Uf! Mira. ¡Es más gracioso! A ver, a ver, ¿qué, qué, qué? ¡No! El contenido de este producto no permite. El contenido de este producto no permite. ¡Oh! No, no, no. Si es eso, cómpralo. ¡Uf! Cómpralo, cómpralo, cómpralo. ¡Go! Está... Está beso legendado. ¿Cómo estás loco? O sea... Si quieres, igual para eso no más sirve el estilo anime actualmente. Actualmente... Sonic the Hitchcock 4. Sonic the Hitchcock... No, 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 ese no, ese es caca. Ya me lo compré, men, ya muy tarde. Men, 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 te juro que cuando escuché Hitchcock, escuché The Hitchcock como el director de Sinnohen, no jodas. Soy de Hitchcock. Soy de Hitchcock. Soy de Hitchcock. Soy de Hitchcock. Como que puta, se ve la escena en la que el bebon abre la ducha y en vez de ser una banda gritana es a Sonic. ¡Gargo fast! ¡Jajaja! ¡Pero eso es eso! ¡Waaaaaa! ¡Jajaja! 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 Meni, ¿por qué no te compras el poderoso Les? ¡La BP, jajaja! Si, es un rascaso más en dirección de textos. Ya, ese es el nuevo debate antropídico del día. ¿Qué? ¿Fallout 3? De los tres que tuvimos hoy. ¡Sí! ¡El nuevo día! ¿Fallout 3? La Witch 2. No, Fallout 3. Gracias por ayudarme en el debate. ¿Cuál juego se debe comprar hoy? ¿Cuál de todo? Por favor, díganme qué juego consigo hoy. Ese es el de Valor del día. Pero que esté menos de 15 sol. Ya mira, estas son las opciones. Valor 3 o juego porno de anime, estilo anime. Ya son las opciones. Voy yo a la brasa y ya está, un cuartito de pollo. O go schoolgirls. Si, 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 ¿no? A ver, a ver. No, porque... Humanos más. No, 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 no son lolis, creo. Uno nunca sabe, men. Uno nunca sabe. Perdón, ¿qué? ¿Qué tengo hablando? Yo soy que es menor igual, men. Si no compro, si no te compras schoolgirls, practicas y luego me retas. No, Japanese School Life. No, no. 11, 18. No. Un chizo toco. Niankat, Lost in Space. 3, 75. Ah, ¿eso existe? ¿Qué? Niankat. Un videojuego en Steam de Niankat. 3 soles con 75 centavos. ¿Por qué Niankat tiene un juego de Steam en hoy, final de 2017? Oye, si un amigo con un mazo puede tener un juego porque un gato, arcoíris. ¡Suta la mierda! Aocera Make You, es una película de román con un foco en una chica. ¡Vaya, qué interesante! ¡Y tan solo lozcan! ¡Qué revolucionario! ¡MEN! ¿Un juego de grisanya? ¡Hay un juego de grisanya! ¡No me jodas! Ay, duro jeff, no. Este animé de mierda, ¿qué dropas me hizo ver, man? al principio era como ah... es porque... es normal, es normal no, es malo grise Joseph... dime que cosa? no se lo que te digo, busque a Lisa de Painful siiii men, pero Winnie a... pudo esos 5 soles oh ya, como, Lisa de Painful? yo ya compré pizza pero luego vi Winnie a... si, cómpralo, cómpralo, no de Joyful no de Joyful de Painful piensa Painful? esa es la secuela, no, no, busca... Joyful es la secuela que necesita el juego original para... para jugarlo o sea, que he comprado... es un DLC, pero es una secuela directa exacto busca solamente Lisa creo que... búscalo con el nombre de Lisa Luis Alberto Ruiz ¿es este? si, si, si busca el Lisa Simpson dia precisa 8 2030 880 compralo, ahora mismo going, pero si, ¿para qué se lo puedeира hiscarter? ya lo voy a escribir ¿tareres? mira no le robes no le robes al creador de elisa o sea si puedes pagárselo pagárselo porque el tipo se lo merece por favor si son noches luego el tipo come de una bota todas las noches tienes que darle tiene que darle 50 centavos por lo que no se si te traigo pero yo todavía no lo termino porque me quedo dormido mientras el juego no es porque sea mal y cuando tenga mi tarjeta depende cuando tenga mi tarjeta si tengo más de 22 aunque tengo ahí si yo puedo a ver vamos a ver no no es que yo sé es más de cómpratelo y luego yo te pago va a ser mi regalo de navidad pero cuando vas a pagar lo digo en serio lo digo en serio pero creo que te extraño no importa no importa se aumenta el interés me voy a probar por este por correo pero no 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 corre no voy a crear una tarjeta así que no te preocupes dentro de poco pero no 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 son normal va de nuevo y me deja el dinero en la mochila tiene que resultar que fue genial que fue genial no, no fue genial, no fue nada genial fue horrible, me sentí muy mal me rompiste el corazón tengo 16.51, ¿cuánto me sale? me sale 15.78 a ver, ¿cuál es la clave? tengo sencillo tengo 2 soles y tengo 22 soles más ya, sí, claro, qué chucha en navidad me dan más plata igual, mañana es navidad ojalá podría decir lo mismo, pero no sé yo tampoco sé, la verdad, pero pero el que no se la juega no, ¿cómo es? si te arriesga no ganas o sea, a lo mejor mis tíos mis tíos me dan plata y me dicen ya, este es nuestro cumpleaños y navidad tienes que invertir para ganar dinero el que no arriesga no gana pero no hablo de ganar dinero, hablo de ganar felicidad oh, ok misma cosa misma cosa para ganar felicidad lo último que yo hubiese comprado es elisa de painful tú vas a entrar alisa de painful para sentir dolor genuino me estoy convertido en pantalla, ¿no? porque saber cómo pongo los datos de mi tarjeta así nomás, no lo has tenido que activar nada para comprar online, ¿no hay eso? ¿no? no no lo has tenido que activar, ah ya ay, tío, eso me acuerda un hechizo toque Nyan Cat, Lost in Space 3.75 ah, ¿eso existe? ¿qué? Nyan Cat un videojuego en Steam 3.75 de Nyan Cat ¿por qué Nyan Cat tiene un juego de Steam en hoy, final de 2017? oye, si un Mibu como un mazo puede tener un juego, ¿por qué un gato arcoiris? ¿qué tal la mierda? tranquilo ¿ustedes algo no sabes sobre mi mamazo? ¿qué? 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 ¿quieres que te contemos sobre nuestro proyecto? su... oh, su proyecto, dicen es que teníamos un proyecto para que presentara un juego, para un curso y entre jodas, como que dando ideas, como que alguien dice un juego llamado Mimo Mazo, ¿no? y Chumoy dice es un mimo con un mazo pero no puedes ver el mazo porque es un mimo ok fue el poder juego que he hecho en mi vida, men oye, fue el primero ¿no? ok, eso... eso está cabrón ¿vi? o sea, la idea, era graciosa la idea, pero el juego fue un malazo a ver... ¿tienes el juego ahí? sí yo lo tengo aquí, si quieren hago un gameplay ok yo iba a hacer un gameplay, pero bueno, ya estoy bien ahí un gameplay para próximos trims o ahora, tal vez es que no, no lo tengo lo tienes que descargar no, no vale, bien no, pero está... solamente hay que descargarlo, no pesa mucho no, que ya lo tengo aquí en descargas, me he olvidado de limpiar la computadora no está Robi terrible terreno ese es el intermedio del stream vamos a hacer un gameplay de mimo maso es que literal, es un mimo como no, eso es bueno pero no puedes ver el mazo tú no puedes ver el mazo porque es un mimo pero tienes que jugarse el soundtrack el soundtrack es lo mejor el juego creo sí oh, y el arte que música culera de royalty free ¿Lo hiciste tú? Sí Me parece música muy genérica de Royalty Sí Bueno, no está mejor que lo mío Lo mío sí, destroza tímpanos Hay que decirlo Tú destroza tímpanos, eso es verdad Pero no, lo hice con este Con GarageBand, o sea, todos son arpeños ya predeterminados Bueno, yo imprevisé mucho Pero obviamente no, las sources de alas que este tenía predeterminados El tuyo es ya de otro level El level ya no, no, te destroza los oídos Mira, más guayfus Auxera, make you, is a short romance visual novel with focus on a cute girl Vaya, qué interesante Y tan solo los Qué revolucionario